Doctora Rova, por favor. Gracias. Bueno, esta es mi charla, la charla sobre nutrición en enfermedad inflamatoria intestinal. La nutrición, pues como sabemos todos, la dieta es un componente crítico de cómo funciona y disfunciona el intestino. Es importante comprender las componentes claves de la alimentación y la dieta que ayuda a dilucidar la interacción entre la genética, el microbioma y la activación inmunitaria. La utilización efectiva de la dieta puede referir a la forma en que tratamos a nuestros pacientes. Los pacientes y sus familias también están demasiado interesados en las intervenciones dietéticas. ¿Qué es lo primero que nos preguntan? Pues doctor, usted me explicó que tengo enfermedad inflamatoria intestinal, me explicó que tengo colitis, Crohn, que sí, que linfocito, que la terapia, que todo esto. Pero, y entonces, después de que uno ha durado 10, 20 minutos explicándole qué es lo que tiene, doctor, pero tengo una pregunta. ¿Y qué, cómo? Todo nos ha pasado. Y eso es la cara que hacemos. Ah, bueno, pero así ya hablamos con la nutrición, la interconsulta de nutrición. Y no, y es importante también que aunque tengamos la nutricionista en nuestra consulta, como es nuestro caso, en la consulta de enfermedad inflamatoria intestinal de San Ignacio, en muchas, en la mayoría de los casos no tenemos la nutricionista en la mano y los pacientes necesitan algún tipo de intervención y algún tipo de consejo en qué van a comer. Pasamos de una dieta de hamburguesas, papitas, brownies, donas, o la dieta colombiana, ajiaquito, chicharroncito, pescado, a frutas, verduras, cereales, smoothies. Y eso me queda difícil de comerlo, lo puedo comprar, no tengo nevera para esto. ¿Cómo hacemos para pasar de ese tipo de dietas a algo que me sirva para mejorar mi enfermedad? Pienso que hay tres momentos para pensarlo. ¿Cómo la prevengo la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué hago cuando esté activa mi enfermedad? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Qué cosas tengo en la mano diferente a los medicamentos que me dan mis doctores en la consulta? Prevención. Hay varios estudios que avalan o que están buscando cómo prevenimos la enfermedad inflamatoria intestinal. Este estudio en los cuales siguieron mujeres en una escuela secundaria e hicieron un interrogatorio en qué pacientes iban, en qué mujeres iban a tener más adelante enfermedad inflamatoria intestinal tipo de enfermedad de crono o colectiva. Se dieron cuenta que hicieron una encuesta en los cuales pusieron una dieta prudente y una dieta no tan prudente en la cual la dieta prudente se facilitaba o era más prevalente el uso de pescado, verduras, frutas enteras y estas mujeres tenían menos del 53% de probabilidad de riesgo de enfermedad de crono. Pero no así en colectiva sucerativa. Usualmente era más con las dietas que favorecían el uso de pescado y fibras. Y el riesgo disminuía en un 13% por cada 10 gramos de ingesta de fibra. O sea, se relacionaba la ingesta de fibra con la disminución de la enfermedad de crono. Una de las tantas grasas con aumento de la hipermedialidad intestinal que llevaba a una exposición a ácidos biliares y activación de mastocitos cuando aumentaba, esa es la teoría, que aumentaba el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero llamaba la atención que en este estudio el consumo de carnes rojas no se asociaba a un riesgo mayor de enfermedad inflamatoria intestinal. Hay varios estudios de seguimientos, el DNAHS y HPFS en hombres, en los cuales también hicieron una puntuación de patrón de inflamatoria diética típico empírico, que es un interrogatorio en la cual tiene 39 grupos de alimentos predefinidos que aumentan el riesgo, se han medido, la producción de PCR o el aumento de leuquina 6 e infactor de nerviosos tumoral. Se dieron cuenta que los puntajes más altos se relacionaban con una dieta altamente inflamatoria y con un índice de masa corporal más alto, menor actividad física, un 51% más del riesgo de enfermedad de crono en el cuartil superior y sin, pero sin impacto en la colitis ulcerativa. Este es el estudio de población, este es el estudio de las enfermeras, la fase 2 de las estudios de enfermeras y el HPFS estudio, que medía los ultraprocesados en 245.112 participantes con un seguimiento persona a año de 5.468.444 días. El desenlace era a los pacientes que presentaban enfermedad de crono o colitis ulcerativa y se dieron cuenta que los pacientes que tenían más alto riesgo en una dieta con más materiales o más alimentos proinflamatorios tenían más riesgo de enfermedad de crono y, pero no tenían tanta relación con la colitis ulcerativa. ¿Qué? Ultraprocesados. Edulcorantes artificiales, sobre todo que venían en panes, sobre todo que venían en alimentos del desayuno, cereales empaquetados, alimentos o carnes que serán de fácil, que vienen congelados y que solamente es meter al horno a microondas y a calentar, que tienen alto contenido de preservantes artificiales, azúcares y emulsificantes. ¿Qué mecanismos sustentan que esos pacientes tengan enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad o inflamación intestinal? Se damos cuenta que la dieta mediterránea, que es alta en frutas, vegetales, granos enteros y mariscos, alimentos marinos, bueno. Favorece la diversidad del microbioma, favorece esa permeabilidad intacta del intestino y que va a llevar a una tolerancia versus inflamación, a un equilibrio de la tolerancia versus inflamación. En cambio, la dieta occidental, que es alta en carnes rojas, alta en alimentos procesados, alta en azúcares refinados y alta en grasas saturadas, va a llevar a disbiosis del microbioma, va a llevar a alteración en la barrera intestinal con alteración o pérdida de la tolerancia intestinal. Por eso es la relación tan importante que tenemos entre la dieta, la enfermedad inflamatoria intestinal, el microbioma, pero ante todo también las características genéticas del huésped. Por eso llamamos una barrera intestinal que puede estar alterada, por una dieta alta en azúcares y grasas, emulsificantes, baja en fibra, que va a dañarnos nuestra capa mucosa, las células calesiformes, una dieta baja en fibra, una dieta alta en grasas, y una dieta alta en gluten, va a llevar a aumento en las catecilidinas, las defensinas y la regulación de telefocitos T. Además, una dieta con emulsificantes, carragenanos, gluten y alta en grasa, también un aumento en la permeabilidad intestinal, y esta misma dieta va a tener una dificultad en el aclaramiento de la bacterial intracelular. Listo, ya prevení, yo estoy súper juiciosa con mi dieta, o al contrario, tengo una dieta alta en grasa, alta en carnes, y me dio enfermedad inflamatoria intestinal, y tengo una enfermedad activa. ¿Qué vamos a hacer? Hay varios tipos de dieta, hay varios estudios que nos diferencian bastante tipos de dieta. Está la nutrición enteral exclusiva, está la dieta de carbohidratos específicos, la dieta de exclusión para Crohn, especialmente en Crohn, y otras dietas que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la dieta de carbohidratos específica? Esa dieta es una dieta libre de granos, baja en azúcar y baja en lactosa. Casi todos los alimentos se elaboran desde cero, es decir, tenemos todos los ingredientes de nuestra alimentación y se hacen desde cero, no nada de empacados, nada de embutidos, nada de cosas que vengan directamente que sean solamente ramen, o esas cajitas, nada de Maggi, nada de esas cosas. Perdón por decir marcas, no es que tengan nada en contra de ellas. Como es alimentos no procesados, frutas, verduras, carnes, frutos secos, lo más variado, pero a la larga puede llegar a ser restrictivo para nuestros muchos pacientes porque son muy costosas. Y lo que han visto es que esto puede ayudar a la... Está muy mal delimitado si hay aumento de la curación mucosa, pero sí mejora los clínicos, los síntomas clínicos y normalización de laboratorios como la PCR y la albúmina. Hay unos estudios comparativos entre la dieta simplificada de carbohidratos y la dieta mediterránea, en la cual se dieron cuenta que ambas tipos de dieta disminuían o mejoraban la remisión clínica sintomática a las seis semanas mejoraban la carprotectina fecal y mejoraba la respuesta de la PCR. Además de eso, a las 12 semanas, estos hallazgos clínicos, esos limitaciones, los objetivos clínicos mejoraban, para clínicos mejoraban a las 12 semanas, se mantenían a las 12 semanas. Y está la otra tipo de dieta que es una dieta específica para enfermedad de Crohn, que la idea es replicar la nutrición enteral exclusiva, es decir, en vez de tener la bolsa de nutrición enteral, replicamos la misma cantidad o las características de esa nutrición enteral, pero con alimentos. En la cual, más o menos, para una persona de 15 años con enfermedad de Crohn, 48 kilos y 1.70, que es bastante delgado, ¡ay! Cambió algo. En los cuales da multivitaminos, multivitaminas, leche, cereales, cereal de arroz, jugo de manzana, un snack, un almuerzo y un snack en la tarde y comida. Una noche. ¿Cuál es la idea de esta dieta de exclusión específica para enfermedad de Crohn o de este estudio que hicieron? Compararon la dieta de exclusión para enfermedad de Crohn más una nutrición enteral parcial, no exclusiva, parcial, la compararon con la nutrición exclusiva, enteral exclusiva, en los cuales, ¿y cuál es la lógica? Que la dieta occidental, que habitualmente tiene cosas que pueden empeorar la enfermedad de Crohn, que aumentan las disbiosis, que aumentan la enfermedad intestinal y la inflamación, así como la enfermedad activa, eliminarlas totalmente y favorecer o una dieta, la nutrición enteral exclusiva o una mezcla de la dieta de alimentación con nutrición enteral parcial. ¿Qué vemos esto? En estos cuales removieron grasa animal, removieron trigo, removieron lácteos, carnes rojas, emulsificantes, maltodexinas y carragenenos y añadieron más frutas y verduras. La idea es que los pacientes entraran en un estudio de 12 semanas, de 0 a 6 semanas tenían una mezcla de la dieta exclusiva versus la dieta parcial, en las semanas 6 a 12 cambiaban, aumentaba la cantidad de dieta oral y disminuía en la dieta exclusiva, perdón, disminuía la dieta enteral parcial y luego solamente la persona continuaba su dieta exclusiva versus el grupo 2 que era solamente nutrición enteral exclusiva. ¿Qué se dieron cuenta? Que estos pacientes tenían una ingesta calórica de nutrientes similares en ambas en la mezcla de la dieta de exclusión de enfermedad de Crohn y menos síntomas gastrointestinales y cambios similares en el microbioma es decir, dar solamente la dieta enteral o la nutrición enteral exclusiva versus una dieta mezclada de ambas era más tolerada para el paciente y tenían iguales resultados y en los niños con enfermedad de Crohn activa tenían respuesta clínica y disminución de la carprotectina fecal lo cual llevaba a una mejor tolerancia y a decir que en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn aunque este estudio fue en los niños con enfermedad de Crohn puede ser replicado en los adultos con mejor adherencia a la dieta. Hay cambios sostenidos en el microbioma mayor variabilidad de microbioma lo que nos va a llevar a mayor protección intestinal y hay varias revisiones sistemáticas en dietas en enfermedad de enfermedad intestinal para la remisión clínica la dieta mediterránea y la que vimos de exclusión de carbohidratos exclusiva y la dieta parcial más de nutrición enteral exclusiva y en pacientes con riesgo de recaída de enfermedad de Crohn disminución de la ingesta de carnes procesadas de alimentos de carnes rojas disminución de los carbohidratos altamente refinados en teoría disminuirían la probabilidad de recaída pero eso no ha sido demostrado y la dieta famosa que amamos todos y que tenemos una copia en nuestro computador y que le pime a nuestros pacientes coma esto FODMAPS son carbohidratos de cadena corta para recordarles carbohidratos de cadena corta con un tamaño molecular pequeño que tiene un alto efecto osmótico y que permanece mucho más tiempo en la luz intestinal favoreciendo sintomatología en el paciente con varias patologías funcionales de base consideramos que la ingesta excesiva de estos monosacáridos disacáridos olisacáridos y polioles se asocia con a una mayor sustitibilidad de desarrollo de enfermedad intestinal aunque no ha sido demostrado y puede excesivar los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal esta es la dieta libre de FODMAPS fructosa lactosa fofólicosacáridos xilitol latitol isomaltosa eso es lo que siempre conocemos lo que les dije lo que uno tiene impreso en el computador y le imprima al paciente vaya coma esto tiene un impacto positivo en el alivio de síntomas hay restricción pero cuál es el problema que tenemos con la dieta libre de FODMAPS que inclusive lo vemos en pacientes con enfermedades funcionales que hay restricción global de la fuente de alimentos que contienen FODMAPS puede tener un efecto perjudicial pronunciando la efecto sobre la microbiota intestinal y favoreciendo y disminuyendo la amostasis epitelial y además de eso si tú restringes a un paciente con ciertos tipos de alimentos va a tener más alertamiento en el momento que va a comenzar a iniciar los alimentos puede llevar a deficiencias nutricionales y a un riesgo de malnutrición por eso tenemos que tener mucho cuidado estos son las dietas en general que estamos manejando la dieta mediterránea que además tener mejoría o que sabemos como vimos en el estudio anterior puede tener los mejores resultados en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal también nos va a ayudar a efecto cardiovascular que ya se ha sido tratado en los cursos de cardiología la dieta específica de carbohidratos que ya lo vimos anteriormente cómo funciona es difícil de seguir es difícil de seguir y puede tener unas limitaciones en los estudios la dieta libre de FODMAPS puede ser utilizada en pacientes que tengan también síntomas de intestino irritable y la dieta específica de Crohn de exclusión de Crohn pero que en pacientes pues que se tiene que hacer un seguimiento muy específico con diferentes fases en su manejo una palabra de nutrición preoperatoria por favor tenemos que en el paciente que vamos a ser llevados a cirugía que sabemos que están tan severos que tienen que llevar a cirugía hay que tener una detección de anemia valoración nutricional y hablar con nuestros grupos de soporte nutricional inmediatamente cuando el paciente sepamos que puede ser llevado a cirugía esto disminuye el riesgo de complicaciones quirúrgicas en personas que tienen pérdida de peso mayor del 5% es importante que la nutrición oral pueda ayudarnos a mejorar los pronósticos posoperatorios tener en cuenta que el paciente con índice más de corporal alto al inicio de su cirugía no significa que esté bien nutrido y además que la sarcopenia aumenta el riesgo de complicaciones entonces inicialmente limitar en lo posible la falta de la envía oral y iniciar las dietas inmediatamente cuando se pueda inicialmente tener una valoración del índice de masa corporal cuánto peso han perdido los pacientes en los últimos 3 a 6 meses tenemos pacientes que viven activos que han suspendido alimentaciones porque les cae mal porque están activos porque tienen diarrea para que como si voy a ir al baño a los 2 minutos doctora para que como si me duele cada vez que como entonces ya tienen una pérdida de peso importante luego ver que tan activos están y establecer la nutrición y riesgo de malnutrición en general y la nutrición enteral preoperatoria y postoperatoria lo más posible lo más pronto posible dado que de esta manera disminución el riesgo de complicaciones y disminución el riesgo de cirugía urgente minimizar la vida oral como les dije anteriormente ¿qué más puede haber? ¿qué más puede hacer? doctora ¿y hay alguna cosa natural que me ayude? curcumina la curcumina no es la cúrcuma que ponemos todos alborotados en la alimentación porque me dijeron que la curcumina el cúrcuma es buenísimo para la inflamación de las articulaciones de todo doctora es una sustancia fitoquímica biológicamente activa presente en la cúrcuma que tiene efectos farmacológicos es usada en la medicina ayurveda y china tradicional y en experimentos in vitro han demostrado que hay alteración que mejora o que favorece propiedades antiinflamatorias antioxidantes o los lifocitos o sea si tienen un peso científico pero es la curcumina no es la cúrcuma que le echamos a la comida ¿cómo se usa? la hemos usado la han descrito en terapia de inducción para colitis usada en 3 miliamos al día por 4 semanas y luego miliamos 2 veces al día por 6 meses ¿cuál es el problema? pacientes han tomado mucho más dosis a más largo plazo y aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar y la mezcla también con indigo naturalis que viene de la planta indigo que vemos aquí que también aumenta la producción de IL-22 que aumenta la curación mucosa en colitis usherativa hemos visto que esos pacientes hay enfadados cílicos controlados que aumentan aunque mejora la respuesta clínica la remisión y la curación mucosa y la mezcla de ambos en un estudio reciente de 2024 aumenta la probabilidad de inducción y mantenimiento ¿cuál problema tenemos de esto? que los pacientes pueden tener hipertensión pulmonar porque cobraron toman curcumina me mejoré siguen tomando y le aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar reportan tejido y sucepción y alteración de las pruebas de función hepática entonces no es que le echen cúrcuma a todos sino esa es la sustancia de curcumina 3 miligramos y luego miligramos al día los probióticos doctora tomo probióticos pues no se ha visto que tengan mejoría no se ha visto que mejoren prolapse recaída y hay enfermedad de Crohn los canabinoides este estudio no está publicado todavía en teoría reduce el CEDAI en 4 a 5 ensayos clínicos reducción de los índices de LICTER en 2 de 2 ensayos clínicos mejoría de la calidad de vida y no hubo mejoría en PCR en mayo o en los seguimientos SSCD los probióticos tampoco sirven en enfermedad de Crohn pues no lo puse en diapositiva porque pues no y con orgullo les presento a algunos de nuestros pacientes algunas de nuestras observaciones que en conjunto con nuestra nutricionista la María Rivera hemos visto nuestros pacientes de la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal tenemos pacientes con colesorativa enfermedad de Crohn y otros pacientes que no se clasifican en ambos grupos con los cuales están la mayoría en sobrepeso perdón en peso normal algunos con sobrepeso muy pocos que tienen desnutrición y aquellos que hemos tenido con desnutrición leve moderada o severa que están usualmente asociada con la actividad de la enfermedad hemos iniciado suplementos nutricional los cuales ha tenido mejoría en cada paciente y observaciones que hemos tenido con nuestros pacientes que tienen una doble carga nutricional pacientes en el extremo del sobrepeso obesidad y pacientes con desnutrición que otras observaciones hemos tenido que la restricción de alimentos durante la actividad de la enfermedad lleva a que el paciente cuando se sienta mejor haya liberación de alimentos durante la remisión y posiblemente llegan a sobrepeso teniendo en cuenta que la actividad inflamatoria en el paciente con sobrepeso también puede desarrollar y como dijimos anteriormente favorecer este carga inflamatoria y la suplementación individualizada a las necesidades actuales y cambiantes del paciente es decir pacientes no todas las suplementos nutricionales son toleradas por el paciente por la actividad de la enfermedad no todos los alimentos o las suplementos nutricionales son las mismas para todos los pacientes es por eso que tenemos que individualizar a nuestro paciente y las recomendaciones generales la nutrición de precisión identificación de los componentes específicos dentro de la dieta que puede afectar la enfermedad hay que abordar componentes específicos que desencadenen la enfermedad con componentes específicos de cada dieta y los marcadores de enfermedad y tener en cuenta el objetivo biológico comportamental de prevención de soporte al tratamiento con la integración del estado nutricional y los consejos nutricionales generales a favorecer una dieta rica en alimentos como vegetales frutas pescados y alimentos ricos en omega 3 disminuir la producción de la ingesta de carnes y carnes rojas y alimentos procesados bantrodextrinas etcétera con evaluar nuestros pacientes en diferentes estados en el estado de salud en el estado de estenosis en el paciente con enfermedad inflamatoria que está activa en el paciente que está desnutrido de base que vamos a llevar a cirugía en el paciente que tiene una complicación aguda y en el paciente que ya vamos a después a recuperación muchas gracias bueno perdóname y lo que hemos dicho durante todo el tiempo la dieta de recomendación de eliminación hay que tener mucho en cuenta por el aumento del riesgo de desnutrición y desarrollo pues aversión alimentos y alimentación desordenada muchísimas gracias a todos